Mantenlo arriba, eso es un poquito Gracias por ver el video Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Más arriba que abajo. El Lampa también tenía como la fusión de rebotar. El Lampa fue muy abajo. Y cuando te juntás con Manny abajo. Salí, salí fácil. Salí, fácil. ¿Qué pasa con Ramos? Che, alguien va a comer acá, ¿no? ¿Estás abierto ahí en medio? ¿Se vengan? Niña, yo lo juro. Una cochila, una llave de la voz, una llave de casa. La espalda, ¿no? La espalda, ¿no? La espalda, ¿no? ¡Gente! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ojo, va a los dos! ¡Y uno que se meta acá atrás! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Buenas subidas! ¡Buenas subidas! ¡Buenas subidas! ¡Atento ya, atento! ¡Tomando marca! ¡Buenas subidas! 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 ¡Buenas subidas No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Uto! 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 ¡Uto, Uto! ¡Uto! 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 Vení, acéreme la suerte, acá! R, acéreme la suerte, acá! ¡Viva! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡ miracles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Simpleza, simpleza Dos toques, que se mueva la pelota Que se mueva la pelota Bien, bien Ven tú, ven tú Dale, dale Dale acá Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Vamos con la vuelta, la vuelta ahora Dale un trotecito Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, vamos a marcar ahora Atrás, si no, atrás Sí, chacho Sí, chacho Güeto, guá atrás, güeto, si no podés Abri, abri, abri Abri, abri 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 Adiós Abri ¡Suscríbete! 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 Buenas tardes! ¡Buenísima! ¡Buen tiro! 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 ¡Buen tiro!